Con dos tantos de Gignac, Tigres se quedó con la victoria ante Atlas en el Estadio Universitario de Nuevo León, por la fecha 8 del clausura de la Liga MX. Hizo respetar la localia, Tigres se impuso por 2-0 al Atlas de Alexi Gómez en el Estadio Universitario de Nuevo León por la fecha 8 del clausura de la Liga MX. André Pierre Gignac marcó los dos tantos de cabeza para los felinos en el volcán, uno a cada tiempo del encuentro. Alexi Gómez ingresó a los 80 minutos, pero poco pudo hacer para ayudar a sumar a su equipo que está teniendo un complicado arranque en el certamen. Tigres escaló hasta el séptimo puesto con 12 puntos y se metió en zona de liguillas. Atlas, por su parte, cayó hasta el último puesto con solo 4 unidades.